Hola queridos lángaros, bienvenidos al capítulo número 10 de Yakuza Kiwami 2, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y, ah cabrón, ¿dónde andamos? Oh, es Date, ¿verdad? Me suena a Date. Sí, sí es Date. Así es, justo lo que nos habíamos enterado ayer en el funeral de Terada. Se supone que habían borrado esos registros o que en realidad no había registros de ese tipo, ¿no? De la masacre hacia los Jin Wewn. Y ahí sale él. ¿O archivado por él? Oh, sí, pues lo que le había dicho, ¿no? Que eran pareja. Órale. ¿Qué? ¿Se retira Sainz? ¿Qué? ¿Se retira Sainz? ¿Qué a suerte? No sé, ¿no? No sé si te refajas. No sé si te refajas. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Le doleron el orgullo. Que le mintiera. ¡Órale! Se hizo de la vista gorda, chale. Sí, pues sí. Dejaron que hicieran el trabajo de la policía. Así es. Órale, lo castigaron y lo mandaron para allá entonces. Vaya. Sí, cierto. Tenemos que buscar al viejo. Oh, vamos de vuelta a Sotenbori. Ok. Ok. Nos encontramos en Serena ya que me diga Kauru que está lista. Perfecto. Bueno, vayamos a vaguear un poco a ver con qué nos encontramos por las calles de Kamurocho. Hmm, qué curioso. ¿Tendremos que llegar con el informador aquí en la plaza? ¿Eh? ¿Quién es ese men? Oh, el informador, ¿verdad? El Chido Chido, se supone. Ah, no es cierto. Era el que quería con la hija de un Yakuza. El hijo del florista, sí es cierto. Se metió en un pedonón ese vato. Se metió en un pedonón ese vato. Exacto. ¿Qué pretexto irá a poner Takeshi? Ajá, que trabajó mucho, dice. Aún así, sin importar qué hiciera, parece que simplemente no encajaba. Nunca duraba mucho tiempo. Charre. What? ¿Le está poniendo el cuerno? Chale. Poniéndole el cuerno, no manches. Uf, fuerte. Así es, no, ni siquiera tiene el, la interesa para investigar qué pedo para, para, investigar cómo está el asunto. Chale. Fue su propio padre, ¿no? Bueno, haré como que el neta no sé. Bueno, si tanto insistes. Es su propio padre, ¿no? Ok. Va a terminar diciéndome a mí el florista qué rollo. En vez de a él. Bueno, vayamos con el florista. Bueno, finalmente en la torre del milenio. Creo que ahora tenemos que subir. A ver si no me lo hacen de pedo. Eh, no. A ver, el brinco por acá. Y ahí voy. Lo bueno es que no me hace daño. Ah, el elevador. A ver, ¿qué me iba a decir el papá? Que está menso el hijo. Que yo le diga la información. Que trabaja para él la esposa. Bueno, la novia. Exacto. Es la pregunta más importante. No quiero ni verlo, dice Chá. Qué rollo. Ahora le tiene intenciones de conocerlo. Tráeme a la pequeña pedazo de mierda ese. Bueno, vamos por él. No se diga más. A ver, pues Takeshi. Ya te conseguí la cita con el florista. Ahora sí. Sí, vámonos. Oh, qué frío. Ni más ni menos. Solamente negocios, carnal. No se diga más. Está chingado. A ver. Será tan. Tan interesante el asunto. Que tuvo que. Insistirle. ¿Qué es eso? Aguántate y velo completo, carnal ¿Su papá? Así es, su papá Le da una mesada a Chale Ve este, men Ve este, men Ya ves, pues, men Y tú pensando de lo peor Eres un menso, carnal Así es, las lecciones dicen más que mil palabras, carnal no te estás metiendo en un en un hoyo sin fin carnal le está tirando el cebo otra vez salvándole las nalgas al Takashi ya me preguntaba yo cuándo me iba a hablar Kaoru ya es hora de irnos a Sotenborg ok, vamos a Serena parece bien encontrémonos con ella ya finalmente en casa qué genio y sí qué misteriosa con su pistola no, todavía sigue dolida de él de lo de Besho ok así es haz lo que debas hija ¿qué? oh, ya me había asustado dije ¿qué? no, ya me había asustado ¿qué es? ¡Suscríbete! 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 Oh, pero encontrarás a él, ok. ¿No será el niño que salvó a Kawara? ¿O qué será? ¿Quién será mejor dicho? Kawara es un hermano. ¿Saya? Sí. ¿Ya no vas a poder traer de perrito faldero a Kiryu? Buen punto. No quiere ponerla en peligro. Chale. Chale. Sí, cierto. No le tienen compasión a nada a los coreanos esos. Buen punto. No te está preguntando, te está diciendo. Pues yo te espero que no se escuche mucho el carro que está acelerando fuera de la casa. Sí, sí, me disculpo. Un poquito nada más, bello. Que la chinga de todas maneras se le encarga. Uuuh. Uuuh. Que la chinga. Ahora tendremos que ir a buscar a Kaoru. Bueno, vamos a buscarla. Pero no debe andar muy lejos. De seguro está en el bar. Aoi se llamaba, ¿verdad? Listo. Bar Aoi. Se la va a estar curando acá con su madre adoptiva. No lo dudo ni poquito. ¿Y Kaoru? No, eres tú. Ah, cabrón. Ah, chinga. Ok, busquémosla. Bueno, está en uno de los de aquí, supuestamente. Ah, ¿es este? Ah, no, es este mero de aquí. El Stigil. Ah, el mismo que viene la otra vez. Ok. Ah, pues con razón. Conozco al bartender, por eso vengo por aquí. ¡Je, Kaoru-san! Oh, sí estaba aquí. Ok. Ajá. Camino al río. Buscámosla en el río, entonces. Ah, miren, aquí está. Recargadita en el barandal viendo el río. Ah, no. Bueno. Se veía al menos acá. Pero ya la veo ahí caminando. Haciendo sendero en el muelle del río. Vea nomás esa bola de vándalos. ¿Qué te hacen? Exacto. No. ¡Dale! 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 No más. Basuras de personas estos. No me gustan. ¡Órale hijo del mal! ¡Y el río! ¡Yo también! ¡Azul le dejó la mano marcada! ¡Oye, tranquilo, men! ¿Dónde vas hijo de la chingada? A ver, aguántame ese chingazo ahora sí. ¿Quieres hacer comida de pájaros de pescado eso también, carnal? ¿O qué pedo? A ver... Ah mira, hay uno con taser. Hay que tener cuidado con él. ¡No! ¡Tres tienen taser! ¿Qué les pasa? ¡Al agua! ¡Órale culero! Con todo y tu pinche taser. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se fue al río! ¡Ok! Mucho mejor de lo que había planeado. Lo menos que no lo puedo pegar en el suelo. Bueno, o sea, sí puedo, pero no me salió. ¡Órale! ¡También el río! ¡Ah! ¡No se alcanzó a caer! A ver... ¡Ahí te vas al río! ¡Todos! ¡Chingar a su madre! ¿Para ti también? ¡Ay eh! ¡Para ti también, oh gata! ¡Eh! ¡No me dejó tirarlo! ¡Qué triste! Pero bueno, le peguen la cara, que... ¡Eh! Igual funciona. A ver, ahora sí, bola de patanes. ¡Jalados culeros! Como dijeron, Ramón, no les doy otra nomás porque me dan lástima bola de mensos. ¿Eh? ¡Bueno! ¿Eh? ¡Bueno! El espelobaltasar, culeros. El espelobaltasar, culeros. ¡¿Qué ha sido, Carl? ¡Oh! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¿Qué ha sido? ¿Esta? ¿Qué ha sido? Ah... ¡Para un poco a jugar! ¿Puedo conozcas? ¿Esta? ¡Esto sí no me lo esperaba! Mmm, takoyaki Quiero Acabo de cenar Pero ahora viéndolos comer Más hambre me da Corre Y luego de esa bonita cita Ahora sí van a ir a buscar al Mirai ¿Se llamaba? Uno de los supervivientes De la masacre de los Jin Won ¿Verdad? Sí, es cierto, pues andaba en el bar hace rato. Estaban empezando a poner las rolas de José José y del chalinillo. ¿Cómo no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Utavorita, 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 utavorita Eso es un lugar de un jeficial había hablado Marcelino Siempre haré una norma de corporate Exacto, ¿por qué lo tendrías que tirar, güey? ¡Pedro! ¿Satoshi? Mmm, ok. ¿Quién va a llevar el nombre de la dinastía, supongo? Mmm. Así es. Ahorita todo eres mujeres. Mmm. 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 ¿Por qué dudas, Akina? ¿Cuál es tu problema? Pues tendremos que recuperarlo, supongo. Así es, carnal. Me imaginé, no se iba a quedar quieto viendo ese tipo de injusticia. Bueno, no hay injusticia, sino que por la importancia que tienen los diseños y los tatuajes. Sobre todo en la vida de los tatuadores, como suele ser. Ok. Shofu Kucho. Shofu Kucho. Vamos. Busquemos a ese tal Satoshi, cagazón. Ok. Aquí está el Shofu Kucho Building. Ahora busquemos ese tatuaje. ¿Dónde es? No. Aquí no. Por acá. ¿Esp? ¿Tampoco era por acá? Ah, ok. Ya. Por las escaleras. Vamos. Finalmente llegamos con este Satoshi. A ver qué nos va a decir al respecto. Cómo se va a excusar el Mendo. Ajá. Ah, quiere la salida fácil el cabrón. ¿Eh? Así es. Me la vas a tener que devolver. Quieras o no, carnal. Sí. ¡Soto! Ahorita vas a ver si es cierto. Si no, no sabes lo que es el miedo. Ahorita te enseño, culero. Dale, pues. Déjate venir, Satoshi. Y ahora vamos a empezar con esta sillita. ¡Órale, hijo del mal! ¡Ándale, culero! Eh, con un... Con un cenicero. ¡Órale, culero! Contra el... ¿Qué? Archivero. Bueno, ¿cómo se llamen? Eh, aguantan bastante estos tatuadores. Así que van a estar mañengos, pero en él. Pero en él. ¡Órale! ¡Órale, hijo de la chingada! Eh, drunken se pega en el suelo. Con la silla, con la silla. ¡Oh! Tranquilo, tranquilo. Ok, uno menos. ¿Dónde está el otro subordinado? ¡Ay, güey! ¡Órale, ahora sí ya nomás quedas tú, Satoshi! Vas a ver lo que es bueno, hijo de la chingada. ¡Órale! ¡Órale otra vez! Y una última vez. Voy a pegar con la maceta también. ¡Órale con una pinche maceta, culero! ¡Viejo desgraciado! ¡Viejo desgraciado! ¡Hum! ¡Hum! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Aquina fue quien se lo puso! ¡What! ¡Suscríbete al canal! Al final de cuentas eso no es culpa de ella ¡Órale! ¡Suscríbete al canal! Es como lo utilizó, ¿no? En quien él decidió convertirse Va a decir, Kirio, ese es mi trabajo ¿No? 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 Kirio-san Para encontrar más contenido como este Muchísimas gracias por acompañarnos Y nos vemos en la próxima Stay Metal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!